Y de pronto llegó él y me dijo Que el mundo se está acabando, que el ejército se está inclinando Que su madre ya no lo quiere, que comer afuera prefiere lo que pienso Este gobierno sus ideas sobre el gobierno, el deporte ya de eso Me es por lo que piensa de mí, de esto Y de pronto llegó ella y me dijo A mí son todos iguales, que para ella no hay rivales Que el amor es otra cosa, te ladras a zaricosas, te empoliquita Además ella me lo va a explicar, que el chubat, el pilates, por tendón No, el chocolate Y yo, que miro y pienso Te digo lo que siento Lo que siento Y yo, que miro y pienso Y esa gente que afirma lo que quiere, lo que opina Que hay un ten de la mandarina, que no es bueno comer harina Que hoy es el día ideal, para ir o funerar El de libre es inocente, el de acuario va al frente La lectura no se envenena, no es bueno cortarse las venas Hay que romper las cadenas, sacar afuera las penas Pensar menos, hacer más, no poner la vista atrás Todo el mundo dice toda su verdad, de cualquier modo Y yo, que miro y pienso Te digo lo que siento Lo que siento Y yo, que miro y pienso Mariahie se vebo todo Mariahie la Mariahie se vebo todo Mariahie se vebo todo Mariahie se veboccao ¡Vamos!